Esta propiedad ubicada en el barrio San Francisco, a pocas cuadras del Triángulo de San Miguel y con muchos comercios y negocios alrededor. Pueden visualizar toda la calle principal. Esta es la propiedad amigos, ideal para que ustedes puedan invertir y remodelar esta propiedad que está ubicada justo atrás de la avenida Ruspen de San Miguel. A continuación, entramos a la parte de la sala de la vivienda. Acá tenemos un tornitorio. Como pueden ver, se mira un poco oscuro. Luego, en esta parte de acá, tenemos el área de la sala, otra segunda sala de estar, el área de cocina. Aquí más que todo amigos, es ideal como para que ustedes inviertan y puedan remodelar esta ubicación, esta propiedad, ya que la propiedad se presta con todo el espacio que tiene para que puedan colocar su negocio y puedan invertir acá en El Salvador. Pueden observar, tiene todas estas habitaciones disponibles. Una propiedad súper bonita, con una gran pluvalía, atrás de la avenida Ruspen. Además, le queda disponible todo este espacio, este patio, ideal para que hagan o construyan su vivienda y además, que puedan hacer su negocio en esta excelente ubicación. Muy bien amigos, a continuación pueden ver la ubicación de la propiedad. Desde una mejor vista, a la par, están construyendo un hospital, unas clínicas. Ahí podemos ver la infraestructura que está a la par de la propiedad. Podemos visualizar también la zona del Triángulo de San Miguel, que es una zona de mucho comercio y de muchos negocios que están creciendo alrededor. Pueden ver toda la parte del barrio San Francisco y donde se encuentra la propiedad, que está a la par, a la par de esa estructura, ese hospital que está en construcción. Ese hospital es un hospital moderno que estará listo muy pronto y que sin duda eleva más la pluvalía de la zona. La vivienda está ideal para que sea remodelada, para que sea reconstruida. A continuación pueden ver un poco el recorrido desde el punto de la vivienda hasta la zona del triángulo. Para que puedan visualizar, me estoy moviendo desde el punto de la vivienda hasta la zona del triángulo. Es una cuadra prácticamente de distancia que hay hasta el punto donde se intercepta con el triángulo. Pueden ver que alrededor hay muchos negocios ya desarrollados y bien constituidos. Esta es una buena oportunidad, amigos. Una buena oportunidad para que puedan invertir en una casa que ya remodelada definitivamente ustedes, si es para negocio, pues la pueden utilizar para su negocio y si no, como inversión para remodelarla y poderla vender. Ya una casa muy bonita, ya bien desarrollada, ¿verdad? Ahí pueden ver toda la parte del famoso triángulo de San Miguel. Ha sido una zona muy reconocida durante muchos años por su comercio y su dinamismo. Esa zona que va a dar prácticamente, esa es la calle que va a dar a la ruta militar, ¿verdad? Creo que muchos de ustedes, los que ya están fuera del país, creo que recuerdan mucho esta zona. Como una de las zonas más reconocidas de San Miguel. Ahí podemos ver que ya ese rumbo ya es la Panamericana. Buscando la salida ya de San Miguel, de la calle que va de San Miguel a San Salvador. Así es que amigos, ya saben, si están interesados en esta propiedad, contáctense conmigo y con mucho gusto saben que podremos hacer negocio. Estamos abiertos a escuchar ofertas por la propiedad, por lo tanto, esperamos poder hacer negocio con ustedes. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.